Va a bajar más la temperatura, el viento frío se va a sentir en el día, haciendo el ambiente fresco atemplado. En la sierra será un clima gélido con valores por debajo de los 0 grados. Una masa de aire frío seguirá afectando al estado de Sonora, donde continuará el ambiente de fresco atemplado en el día, con tiempo ventoso, previéndose rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el Golfo de California y las costas de Sonora. El jueves, o sea, hoy, se va a mantener el ambiente matutino de muy frío a gélido en la región, previéndose las temperaturas más bajas en la Sierra Madre Occidental, con temperaturas de entre menos 10 grados a menos 5 grados Celsius, indicó Guadalupe Jiménez Ortega. ¡Ay, ay, ay! La veterióloga de la Comisión Nacional de la Huencajime señaló que en los valles aún hay condiciones para que se registren heladas matutinas en la intemperie. Los agricultores están que pegan el grito en el cielo, amigos del auditorio, sobre todo aquellos que siembran legumbres, digo, los del triguito, esos están encantados de la vida, pero los que tienen legumbre, mamacita querida, para el viernes seguirán bajando las temperaturas matutinas, previéndose heladas por debajo de los menos 5 grados en las sierras más elevadas. Donde se está sintiendo muchísimo frío es en la sierra del estado de Sonora. Además, dijo que se observará propagación de nublados de niveles medios y altos y tiempo ventoso, así como ambiente de fresco atemplado en el día. No se prevén precipitaciones, ¿eh? En cuanto a las temperaturas, amigos del auditorio, les voy a comentar que acá en Ciudad Abregón, hoy la máxima va a ser de 25 grados centígrados y la mínima de 4 grados centígrados. En Navajo, la máxima de 26, mínima de 5. En Nogales, la máxima de 14 y mínima de menos 3 grados centígrados. En Agua Prieta, la máxima será de 13 y la mínima de menos 6 grados centígrados. En la capital del estado, ¿cómo andan por allá en la capital? La máxima será 24 y la mínima de 4 grados centígrados. Para el día de mañana van a ganar un poquito más de calorcito las temperaturas, ya que en Ciudad Abregón se espera una máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 8, según lo que nos hacen llegar este reporte de la Comisión Nacional del Agua. Por lo pronto, le insisto, amigo, al auditorio, y no me voy a cansar de insistirle, que usted ande perfectamente bien abrigado para que no lo vaya a sorprender una enfermedad de tipo respiratoria.